¡Entra, Carés! ¡Entra, Carés! Eh... Un punto, por favor. Recolar primero, segundo. La silla, la luz y la santa. Se precisa la ciencia y el santa. Si crees, si no creas, mil veces y el santa. Con la santa, se dice el santa. Para que lo puedan controlar. Y el evento pueda ser llevado rumbo, que pueden pasar para allá. Para nosotros poder ver a ambos lados. Mi seguito, por favor. Recolar primero, segundo y sexto. De quinto, sexto y cuarto. De esta línea. Ya está la perla chuta. Desde Dios libre e independiente. ¡No estamos libres de vivir! Y nos sentimos agradecidos. ¡Y nos sentimos agradecidos! Y orgullosos de ser dominicanos. ¡Y le decimos a nuestra bandera! ¡Que le decimos a nuestra bandera! ¡Qué lindo en el tope está! ¡Qué lindo en el tope está! ¡Dominicana bandera! ¡Dominicana! Hoy en la Escuela Andrés Bello estamos de fiesta. Celebrando nuestra independencia nacional. Estamos aquí acompañados de todos los docentes. Igual que los estudiantes. Celebrando este hermoso día. Que será el día de mañana. Pero nosotros hoy como escuela. Queremos demostrarle a la ciudadanía. y a todos los pueblos cercanos. De que estamos orgullosos de ser dominicanos. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva los padres de la patria! ¡Que viva lapez de la victoria! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva la survived!! ¡Que viva la packagesé!